Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva edición La verdad es que estoy un poquito nerviosa Este es un pequeñito video que les voy a hacer al trayecto a lo largo de nuestro viaje Voy a grabar las 9 horas y medias que vamos a tener de vuelo y pues nada, es un pequeño video con mucho cariño, con mucho amor Estoy muy nerviosa, es mi primer vuelo internacional Entonces, como ya saben, mi novio es de Inglaterra y pues esta vez me toca ir a conocer a mis suegras Y pues bueno, les voy a estar grabando muchas, muchas cosas a lo largo de este viaje Y bueno, estamos aquí en el aeropuerto ya ¡Ay, está muy nerviosa! Esperando para abordar el avión Hay muchísima gente, muchísima gente Miren, este es el avión, esperen Ay, casi no se ve Es un monstruo, me da miedo Estoy así como que, bueno, no con miedo Estoy así como que, ay, cabello chiquito de, ah, ah, ah Todo nuevo Este precioso Y hay demasiada gente Muchísima gente Ahorita si puedo grabarles, les voy a grabar un pedacito para que vean que no les estoy mintiendo Bueno, hay muchísima gente Hay muchísima gente Y todavía todos los que estamos esperando aquí ¡Que nos vamos! Bueno, sí, amigos Ya estamos arriba del avión Está grandísimo Lo bueno que no me voy a aburrir porque hay muchas películas Tenemos lo que es las películas Ay, el mapa ¿Dónde estamos? Ay, está cargando Está grandísimo el avión Nos dieron una sabanita para que no moramos de frío Y una pequeña Porchita Y ahí estamos en el mapa Vamos Para aquí Estás listo El avión está súper grandísimo Está aquí bienísimo Y pues bueno ¡Ahí vamos! Adiós Nos llevamos una hora y media, tenemos sueño, meto de la cabeza, para no tanto, tenemos sal pre, queremos, queremos bollito, arroyito, vegetales, un postre, y a comer ya nos estábamos desmayando. Hola amigos, ¿cómo están? Llevamos casi 5 horas de vuelo y no puedo dormir. La verdad es muy incómodo. La verdad es que hay un momento en el que viene. Pero ya no puedo entrar, quiero llegar, auxilio. Miren, faltan casi 4 horas. Hola amigos, estamos a 1 hora 43 minutos a llegar a Londres, son las 6.48 de la mañana y en México, las 6.49. Se pueden ver que ya está saliendo el hermoso sol de este lado. Y la señora Luna está acompañándolo de este hermoso lado. Los solos ya se están empezando a dar a ver el traje. La verdad es que no nos vemos muchas gracias. La verdad es que ya está saltando el traje. chicos, gracias a todos los maravillosos y la En mi pueblo son las 3 de la mañana. Estamos a 9 grados, vamos a ver, aquí tengo calor, pero veremos. ¡Amigos! Ya estamos aquí en Londres y pues nada, les voy a platicar un poquito más cuando llegué a la casa de Mitch. Ahorita vamos a buscar a sus papás. El aeroporto está grandísimo y aparte estamos como a 9 grados, así que... Soy una mala novia, no ayudo a mi novio. Y pues bueno, ahorita les platico un poquito más, estoy muy nerviosa, muy emocionada a todos. ¡Saludos! ¡Wow! 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 ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Regalos! ¡Galos! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. La verdad es que no he grabado mucho porque no he salido mucho, pero les voy a mostrar un poquito de lo que ya hice. Y pues bueno, llegué a las 8 de la mañana hora de Cancún y aquí eran las 8 más o menos. Pues bueno, ya para finalizar este video, les voy a mostrar nada más lo que ya hice. Ya me llevo a acomodar porque mi sobra me hizo un cuartito aquí bien bonito, es un amor, ¿verdad? La francia es bonita, estoy enamorada. Y pues bueno, acomodé lo que es mi closet. Aquí tengo mi zapato, mi ropa y mi lencería aquí. Y aquí tengo un sillón que creo ya me estoy acomodando y creo que aquí va a ser donde voy a grabar mis videos. Y pues bueno, nada, ahora no he grabado más cosas porque la verdad es que no he salido a Londres porque pues la situación la verdad es que está algo medio complicado. Va a ser un poco difícil conocer ahora, pero lo poquito que conozca... Sí, estoy súper feliz, perdón. Andé pillo, amada. Es mi sueño hecho realidad. Amo el frío, amo el frío y me siento bien feliz aquí. Y pues bueno, nada, todo lo que pueda grabar y así les voy a estar mandando todo. Y pues nada, con eso finalizo este video. Gracias por verme. Y pues voy a estar subiendo más videos sobre esto. Esto apenas es el comienzo. Así que nada, gracias. Suscríbanse a mi canal. Y sí, denle like, comenten. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero estén súper bien. Les mando muchos besos y muchos brazos. Bye.